...nos llena de emoción y de orgullo saber que contamos con el 50% de la espalda de la población. Este es un voto ajustado sin duda, ha sido un día intenso, pero un gran día de fiesta democrática y lo que vemos es la vitalidad de la democracia de nuestro país y eso a mí me llena de orgullo. Las cifras que vemos en la televisión nos muestran que hay un empate técnico. Sin embargo, vamos a esperar con prudencia porque toda la noche llegarán los votos de las regiones del extranjero y el voto rural del Perú profundo. Por eso estamos optimistas, por eso te digo gracias al Perú. Queridos hermanos, quiero también expresar mi profundo agradecimiento a los personeros que desde tempranas horas están ahí defendiendo nuestros votos. Quiero también pedirles que sigamos apostando por nuestro futuro. Hoy le hemos dicho, no queremos violencia, no queremos odio, queremos un Perú con unidad y con reconciliación. ¡Vamos! ¡Vamos! Queridos amigos, gracias a quienes nos vienen acompañando desde hace años. Gracias a los independientes que se han ido sumando. Esta elección es acerca del Perú y de su futuro. y por eso estamos contentos, optimistas, ¡rumbo a la victoria! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!